Música 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 Escribe en la palla que allí yo, que yo a mi siempre no me recibo. Escribe en el palla que allí yo, que yo voy por mí. Escribe en la palla que allí yo, que yo a mi siempre no me recibo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor, que me llene a la que quita tu amor, mi amor de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor, mi amor de tu amor. Hacia el cielo y el vuelo de la iglesia, que eres la paz de tu amor, que eres la paz de tu amor, que eres el amor de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, Y al ojado que el sol vuelve a ser, que eres la paz de tu amor. Y al ojado que el sol vuelve a ser, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!